La Biblia, palabra infalible, una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, en vivo, desde el Auditorio de Iglesia de Cristo y Bendecer, Zona 5, en la ciudad de Guatemala. Y proclamar, al que hirió al faraón, y al gigante derrotó, al que vive por los siglos, gritar y proclamar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, 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 saltar. Quiero correr, quiero correr, 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 correr. Cuando pienso, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, 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 fuerte. ¡Aleluya! ¡Hey! 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 ¡Recompensas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios 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 que todo era bueno de gran manera hace supervisión segundo día y vio Dios que todo era bueno de gran manera dos veces supervisión tercero, cuarto, quinto pero cuando llega al final dice y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo o sea que pues eso nos deja un gran signo de interrogación porque todo era bueno pero no fue bueno que el hombre estuviera solo entonces la Biblia textual cuarta edición dice le voy a hacer una su ayuda semejante nuestras versiones, la mayoría, las más comunes las más conocidas, mejor dicho, no comunes dice le voy a hacer una ayuda una ayuda idónea ¿verdad? algunos que no la leen bien dicen hay una ayuda idónea pero esa ya es otra cosa pero en el original pero en el original es una ayuda semejante pero el plan de Dios era hacer al hombre a su imagen y semejanza tremendo porque cuando le hace a su mujer la hace semejante y ese era un mensaje tremendo porque el primer Adán era sombra ya no estoy predicando ya o tal vez iba o sea en el momento le vamos a orar el primer Adán era sombra del postrero Adán ¿quién es el postrero Adán? ¿quién? sí, claro, claro Cristo entonces si eso es así la primera Eva tiene que ser sombra de la postrera Eva ¿y quién es la postrera Eva? entonces si la primera Eva fue hecha a semejanza del primer Adán la postrera Eva ¿cómo tiene que ser? semejante al postrera Adán entonces ahí ya la cosa se pone cardíaca porque primera Corintios dice que nosotros hemos sido preestinados a ser hechos a la imagen del hijo pero basado en esto que le estoy diciendo nos vamos a primera de Juan 3.2 me parece donde dice que lo veremos como él es porque seremos semejantes ok y ahí hay otras cosas bien tremendas porque según la Biblia ¿quién pecó? ¿Adán o Eva? no no la Biblia lo dice dice y Adán no ¿dónde está eso? ¿Timoteo qué? ah usted no le ayuda a un hombre vamos a ver vamos a tener que buscarlo aquí rápidamente y lo peor que esta concordancia no muchísimo me gusta hombre pero ahorita primero a Timoteo ahora que ya lo encontré si todo no gracias hermanos mal agradecido dice porque Adán fue creado primero y después Eva y Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión o sea Adán no fue engañado la que fue engañada fue la mujer tranquilas tranquilas este no es un mensaje machista ni ninguna pero se salvarán engendrando hijos eso tiene que ser explicado porque nadie se puede salvar por obras mucho menos teniendo hijos si la mujer se tuviera que salvar engendrando hijos para empezar tendría que empezar a engendrar y la mujer no engendra sino que concibe entonces ¿quién se salvaría a las mujeres? por otro lado entonces las solteras y las estériles aunque acepten a Cristo se mueren no hay una explicación pero no es ese punto entonces ok ahí está el pie de imprenta para lo que le estoy diciendo entonces si el primer Adán no fue engañado sino que la mujer fue engañada y cayó en el otro en la sombra del postre Adán y la postre era Eva ¿quién cayó? ¿ah? solo con un hermano estoy hablando aquí ¿quién cayó? el primer Adán ya se lo leí aquí el primer Adán no fue el engañado perdón si no está de acuerdo peleese con Pablo ¿quién fue el engañado? vaya entonces ahora nos vamos seis mil años después el postre Adán ¿quién es? él no fue engañado ¿quién fue engañado? la iglesia entonces miren pues miren no me hagas caras por favor porque es que esto es lo impresionante que Jesús vino a hacer entonces fíjese pues vamos a poner el caso una suposición nosotros cantábamos un himno hace tiempos que usted no lo sabe que era de una suposición mire si hay alguien que lo sabe soy capaz de darle mil dólares no 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 el primer grande billetera traje pero mire es que ese himno decía supongamos que en el cielo no encontrara Dios un ser que quisiera hacer su voluntad no búsquelo en internet supongamos que en el cielo no encontrara es uno que dice que sería sin el monte del calvario si yo creo que Manuel Bonilla era el que lo cantaba pero no hay a los hermanos ahora solo solo salmistas modernos millennials ¿ya lo encontraron? tráemelo venite para acá y lo cantas aquí no hombre venite ¿y la letra tenés o qué? no hombre a ver eso no está bien esto se llaman teléfonos ¿y aquí cómo se hace? con qué razón no me alcanza el tiempo para predicar pero lo que le estoy tratando de decir ahorita lo va a arreglar aquel lo que le estoy tratando de decir es supongamos ahí me quedé supongamos supongamos no no carga es que hay que pagar el internet hermano supongamos que en el cielo no encontrará ¿ya vio? que no me lo estoy intentando supongamos que no era el precio del sublime sacrificio y que viera y que viera vida eterna para mí si no fuera por el monte calvario si no fuera por esa cruenta cruenta cruz bueno ya 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 regresa la lágrima supongamos me recordé de eso ok supongamos que adán no come del fruto porque Eva fue la que comió y le dio a su marido pero supongamos que el marido le hubiera dicho ¿qué estás haciendo vos? no te he dicho que Dios me dijo que no comiera ese fruto pero comer no me pasó nada mira no no como supongamos supongamos ¿qué pasa? ah se echan a la Eva hermano y le hacen otra una de bota ahora tragámoslo para acá Jesús el postre de Adán supongamos que no lleva nuestro pecado ¿qué nos pasa? muertos para siempre ¿pero qué? si él quitó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz de su sufrimiento y cargó nuestro pecado entonces no fue Adán el que pecó fue Eva no fue Cristo el que pecó fue la iglesia pero el que pagó fue Cristo a darle un aplauso al rey bendito ¿y por qué pagó? ¿me dió a entender o no? bueno entonces ahora no solo se quedó con eso sino que dijo esta mujer voy a tener que morir por ella pero no se va a quedar así la voy a resucitar pero no se va a quedar así la voy a hacer a mi imagen pero no se va a quedar así la voy a hacer a mi semejanza entonces ¿qué es lo que a usted le espera? o sea usted cree que usted se va a morir y le van a salir unas alitas y con un arpa se va a ir así al cielo y por la eternidad va a estar así ring 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 que aburrido hermano no usted lo van a hacer a imagen y semejanza del hijo de Dios del cual es la imagen del Dios invisible denle un aplauso es una cosa tremenda es una locura es una locura para la mente humana entonces eso es lo que hemos estado trabajando para poder llegar a ese papel final de la semejanza tenemos que trabajar primero en la imagen entonces Dios poco a poco nos está haciendo que nos parezcamos un poco a él y lo va a lograr hermano 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 es como su hijito hasta hay un dicho por ahí en el mundo que dice hijo negado pinto y parado que al final de cuentas su hijo tiene las mismas características genéticas suyas se parece a usted se sacó la lotería ese muchacho que se parece a usted hermano entonces ahora nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por la fe porque él a lo suyo vino los suyos no lo recibieron pero nosotros si le recibimos entonces nos dio la potestad llegar a ser hechos hijos de Dios entonces la genética espiritualmente hablando está en nosotros somos hijos de Dios ahora eso no me lo inventé yo la Biblia dice vos ahora sois hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que habría de ser entonces tiene que haber una evolución esa evolución por eso ¿a qué vienes a la iglesia? ¿a qué por qué buscamos en la iglesia? porque es que le digo esto porque ahorita que le pregunté esto me recordé una hermana una expresión que Dios dijo es que me pegué una buena llorada en la iglesia que fue un cultazo sí amén pero no vas a eso necesariamente vas a obtener la imagen de Cristo porque te están haciendo a su imagen y semejanza aunque tú no lo creas pero espero que sí lo creas basado en esto hemos estado conversando muchísimo acerca de esto alrededor de esto yo le puse hoy el misterio de la victoria me voy a tratar por todos los medios en el nombre del Señor de seguir avanzando porque me pico cuando miro algunas cosas sobre todo de la resurrección digo wow que tremendo milagro la resurrección vencer la muerte y aquí os digo un misterio no todos dormiremos y que que gran cosa hermano pero todos seremos transformados o sea puede ser que algunos de los que estemos aquí no muramos puede ser que otros sí pero lo que si es parejo para toditito los que estamos acá sin excepción que vamos a ser transformados sin excepción aunque usted no lo crea y transformados en que en cadáveres no según primera corintios 3 9 en la imagen del hijo de Dios bueno entonces sigamos pues por favor antes de ir solo quiero ver si vamos bien diga yo voy a ser transformado gloria a Dios esa es fe ahora otra cosa yo ya estoy siendo transformado amén bueno ahí vamos a entrar ahorita entonces estas son herramientas que pusimos y que explicamos en el primer servicio herramientas de transformación la sabiduría te transforma la metanoía te transforma el discipulado te transforma esas son cosas que te tienes que bautizar en ellas por decirlo así el bautismo en las doce glorias te transforma la llenura del Espíritu Santo la resurrección el señorío la presencia de Dios la obediencia la predestinación todo eso te transforma y te transforma en esa imagen entonces es una es un metamoró metamorfo metamorfosis que es cambio de forma transformarse y o transfigurarse cuando Jesús subió al monte de la transfiguración ahí él ahí él se metamorfó se transfiguró se transformó los discípulos lo vieron incluso sus vestidos fueron transfigurados y fueron hechos vestidos lumínicos por eso por eso es que ningún batanero en la tierra podía blanquear la ropa como la que él tenía porque era ropa de luz aleluya aleluya cuánto le gusta la ropa de marca y la de paca pues ahí venden en marca lo que pasa que está usada pero es otra cosa pero usted que le gusta esa ropa de marca y que tiene los símbolos y todo imagínese tener una vestidura lumínica esa era la que tenía por eso estaba desnudo y no se avergonzaba porque estaba vestido de luz y la mujer de Apocalipsis 2 está vestida de luz de luz de sol de luna y de estrellas bueno procedemos acá no nos desviemos no nos desviemos vamos bien vamos bien todavía vamos bien entonces transformación y otra transfiguración la sabiduría solo lo voy a leer ya lo expliqué más o menos en el primer servicio y en el segundo creo yo y dice Eclesiastes quien como el sabio quien otro sabe explicar una cosa quien como el sabio quien otro sabe explicar una cosa pues solo el sabio esa es la respuesta y entonces dice la sabiduría ilumina el rostro el rostro del hombre y transfigura transforma sus facciones severas lo vuelve simpático al feo al feo ¿cuántos quieren ser bonitos? en mi tiempo había otro himno no ese no era himno era una canción que decía que se mueran yo creí que solo yo andaba ahí en el cancionero de sal de uvas picot transfigura tus facciones severas la sabiduría ilumina tu rostro la renovación de la mente dice romanos 12 2 no os adaptéis a este mundo sino ser transfigurados ser transformados por la renovación de la mente para que discernáis cuál es la buena agradable perfecta voluntad de Dios entonces nos quedamos ahí en estas dos cosas sabiduría y renovación de la mente todavía vimos el discipulado el discipulado transforma el código real Mateo 4 19 dice de la siguiente manera y les dijo venid en pos de mí y os transformaré en pescadores de hombres porque aquellos eran pescadores pero de peces ¿verdad? y ahora el Señor le dice no, 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 no ahora los voy a cambiar ustedes van a hacer los voy a pasar de pescadores de animalitos que están en el agua a pescadores de hombres ¿por qué razón? porque los voy a hacer mis discípulos por eso les dice venid en pos de mí porque cada uno de los que va en pos del Señor según Lucas 14 37 se hace su discípulo ok hasta ahí llegó el resumen el cual yo me lo deleito yo me deleito ese resumen y dice hermano digo aleluya cada vez que lo repito lo entiendo un cachito más y entonces me recuerdo de cosas que le oía a mi pastor como me tocaba por la gracia de Dios acompañarlo en diferentes a diferentes actividades yo le oí el mismo tema unas 20 veces y cada vez que lo oía decía Padre Santo no me había dado cuenta de eso porque fíjense cuando uno está oyendo la palabra de Dios y llega un rema uno se queda como como trabado en ese rema pensando en ese rema y el otro sigue hablando un montón de cosas y uno se le pasaron por eso los hermanos que apuntan y cuando regresa por donde iba por eso hay que oírlo muchas veces bueno pero sigamos acá ay Dios mío entonces por lo tanto aleluya el que no cree en las proclamas recuerde que Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor Isaías capítulo 61 Lucas capítulo 4 verso 18 el bautismo en la gloria de Dios transforma transfigura ahí nos quedamos porque creo que lo platicamos el día miércoles si no no se recuerda usted o será que en otro lado lo hablé no no ha hablado de eso aquí ah bien claro que sí bueno bautismo en la gloria entonces segunda de corintios capítulo 3 verso 18 pero nosotros solo algunos poquitos de nosotros así dice ahí todos hermano que quiere decir todos lo incluye a usted y al que está sentado a la nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados note eso por eso le dije vamos a ser transformados en el futuro pero le dije ya estamos siendo transformados en el presente y eso es lo que dice acá estamos siendo transformados en en que en la misma imagen es decir el Señor quiere que nosotros recuperemos la imagen y semejanza entonces para recuperar la imagen nos quiere transformar nos va a transformar 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 en que en la imagen del Señor dice y como de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu entonces aquí quedamos que habían doce glorias se le quedaron es importante que se le quede que sea una entonces porque ahí nos van a ir metiendo hermano ahí está halal halal por eso fue el que yo le dije halal para arriba así fue como lo saludé hoy cuando empecé a hablar halal no hemos orado ah o si ya es que como pasamos orando se me olvida ya vamos a orar tranquilos halal quiere decir alabanza esta palabra bueno se lo voy a poner aquí ahora más legible ya no en este esquema sino que así las doce glorias halal alabanza jod cubre siñe cabod tifara tojar adar pa'ar shabash sebi aderet cabad y shekaina ahí están así que si no se miraba bien en el slide anterior aquí se tiene que ver bien entonces quisiera que continuáramos aquí porque esta es una de las formas de transformación la gloria halal uno de sus principales significados es alabar el cual aparece 117 veces el versículo que yo escogí de las 117 veces que se asocia con alabar es el salmo 22 22 difícil que se nos olvide va usted 2 2 2 2 que clave es su clave de internet 2 2 2 2 ahí rápido le van a hacer bajado todo su dinero ahí si pone esa hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré la palabra te alabaré es gloria te glorificaré te voy a dar es una gloria entonces aquí quiero parar brevemente porque esto lo hemos hablado muchas veces pero es necesario que lo volvamos a platicar la alabanza nos transforma a ver lo voy a decir de otra manera la música nos transforma yo entiendo que la alabanza que no es solamente música pero entiendo también que la alabanza tiene música muchas veces y entonces aquí deberíamos de analizar nosotros como está nuestra canción como está nuestro corazón respecto a alabar a Dios no solamente con hechos que es muy importante no lo estamos descartando pero que clase de alabanza es la que nosotros cantamos cuáles son las alabanzas o nos hemos acostumbrado a los mismos ritmos musicales esto lo platicamos ya cuando yo les conté como nosotros empezamos a analizar la alabanza y como empezamos a obtener un poco de conocimiento en cuanto a la restauración del tabernáculo de David hace muchos años pero corremos un peligro yo quisiera hacerle una pregunta aquí entre nos usted oye música mire pues yo no quiero ser legalista porque yo entiendo que hay música de cantautores y de autores que son genios y que dijeron cosas extraordinarias y que le cantaron al amor a la mujer a la que se yo hasta al toro enamorado de la luna y pues yo no me puedo oponer a ello porque prácticamente es algo que fluye naturalmente en el humano pero que es lo que prevalece en ti que es que es que es lo que prevalece en tu búsqueda devocional no no puede ser perdón hermano no puede ser que nosotros en nuestra búsqueda del Señor en lo devocional utilicemos una música que no tiene inspiración de parte del Espíritu Santo yo a veces oigo algunos himnos que tengo la sensación como que no los inspiró Dios usted no tiene no le pasa eso con cual platiquemos aquí si no estamos de acuerdo pues nos peleamos y ya pero no 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 vamos a pelear pero a mí me da la impresión que hay algunos que son demasiado almáticos no dígame uno pues cansado del camino tengo un nuevo amor me pienso que son ustedes los que lo están diciendo por si los autores me están oyendo es una ovejita de aquí es otra ovejita de aquí se llama no soy yo pero coincido con ellos yo pienso que yo encontré un amor yo lo siento así como que se está cantineando a alguien y que no le está cantando a Dios puede ser que yo esté equivocado puesto que nadie ninguno de nosotros tiene toda la verdad yo solo estoy expresando algo y lo otro es algo que que no es bíblico alcanzado el camino o con manos vacías si la Biblia dice nadie se presentará a mí con las manos vacías entonces a qué me estoy refiriendo si el esos himnos no 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 esos himnos no esas canciones están perfectas pero no para un no para ser sumergido en la gloria halal que transforma pues se cantan y se cantan pero no va a decir usted que con lágrimas de Telma usted se va a transformar pues eso le gustará cuando va a comer y tienen marimba donde donde fue a comer no puedo criticar eso está bien pero eso no es lo devocional usted viene y quiere cantar un himno que nadie puede cantar sino únicamente los redimidos de Jehová si denle un aplauso al rey si me estoy dando a entender si no no se lo dejo bueno yo si me yo si me estoy entendiendo mire pues no 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 son cuestiones de gustos pero si de algo que le impacta en el corazón a uno y que de alguna manera como que lo sube de nivel y lo sube para que uno exprese un cántico nuevo ve a mí un himno que a usted le parece que lo puede que lo empieza a levantar un poquito espiritualmente porque si no si no se lo digo espiritualmente va a decir levántate como le dije que lo puede ser levantar cuán grande es él este es el canto de los redimidos si yo yo siento que como que eso como que algunos himnos vinieron así del autor máximo de la música del infinito y viene él y la mete en el corazón nuestro y empezamos a cantar y a cantar y a cantar y a cantar y de veras hermano perdón pues no le estoy diciendo mis preferencias musicales pues pero hay cosas que uno se queda quieto y sabe que lindo yo quiero entrar y adorar al santo lugar y miren lo que dice la letra y ahí estar horas y horas yo me imagino que es la expresión de alguien que está en ese momento conectado en el cielo le cae un himno y cuando y cuando uno lo oye y lo empieza a cantar como que empieza a ver una especie de transformación en uno es la gloria halal atrapado en tu río poderoso como dice ese atrapado atrapado en la corriente sé que es libre a ver a ver a ver perdonen hermanos disculpen puede ser que ese sea un gusto musical mío verdad pero yo lo único que quiero es darme a entender que hay himnos que yo creo que que fueron dados a los hombres por medio de algunos ministros yo le ruego siempre al señor en mis oraciones señor danos ministros de alabanza no solamente que puedan expresar la idea el cántico de algunos que se levantaron y cantaron sino que que reciban el cántico del cielo que puedan que se les que se les abran los cielos y oigan la música que están cantando allá los ángeles como cuando nació nuestro señor que oyeron que decían ahí cosas bien tremendas se recuerda que decían gloria a Dios en las alturas que música le habrán oído quien sabe pero eso es lo que dice que gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad como quien dice primero le demos gloria y el efecto secundario la repercusión va a ser que vamos a tener paz nosotros aquí eso nos podría servir mucho que hay alabanzas que no dan paz entonces no le están dando gloria a Dios en las alturas pero si sientes una alabanza que te da tanta paz que hasta te duermes entonces yo lo que quiero trasladarte es encontremos eso encontremos ese himno que vas a tararear todo el día y que de alguna manera te va te va a golpear en lo más profundo de tu ser y ese va a ser tu devocional pero no solo va a ser tu devocional porque ese es un himno que el Señor se lo dio a otra persona pero hay un cántico que se llama el cántico nuevo y ese es el que solo tú y él conocen que tú empiezas pero pero es como subir escalones me imagino yo que no puedes entrar en un cántico nuevo si antes no no pasas por un atrio por un lugar santo y de repente empiezas a adorar a Dios con tus propias palabras y tu propia experiencia eso te tiene que transformar y se hace un círculo virtuoso pero tremendo ¿alguna vez te han dado una canción? ¿sí? ¿sí te han dado alguna canción? con música o solo la letra y la llevaste o se te quedaste con ella porque primero tiene que ser tuya pero después tienes que compartirla a ver yo me pregunto ¿cómo se sentirán los hermanos de esos himnos que pegaron entre ceja y ceja algunos son desconocidos ¿verdad? por ejemplo ¿quién hizo Amazing Grace? pues ya sabemos más o menos quién la hizo pero la música Amazing Grace how sweet the sounds yo le he contado la historia más o menos de ese himno ¿verdad? pero claro el primero que la cantó al que se la dio al Señor ese se tuvo que haber sumergido en una gloria halal y el tipo ya no fue igual porque él era un esclavista él vendía esclavos del África se los llevaba a Estados Unidos hasta que tuvo un encuentro con el Señor y entonces se convirtió en un ministro de Dios le pidió perdón al Señor y siempre se sintió acusado porque vendió más de 10 mil esclavos imagínense que joyita y de repente le resplandece la luz y él se sentía culpable culpable por haberle hecho eso a familias enteras había sacado del África los habían metido en barcos y los había ido a vender a Norteamérica y cuando se encontró con el Señor y se sentía tan pero tan pero tan agradecido no sino que pero tan acusado el Señor le dio un canto que después se popularizó pero para él como sería cuando empezó a decir maravillosa gracia del Señor que salvó la traducción es porque dicen a un vil pecador dicen pero la verdad es es salvó un desgraciado maravillosa gracia del Señor que salvó pero está muy fuerte la palabra desgraciado pero eso fue lo que a un vil pecador como yo entonces él se le hizo rema la gracia de Dios dijo por la gracia soy salvo y soy perdonado de este gran pecaotote que cometí porque si fue un pecado si horrible vender 10 mil personas una vender una y a 10 mil y se encontró con la gracia y cantó la gloria lo atrapó la gloria halal eso lo necesitamos tú y yo lo necesitamos o aquel chiquimulteco que lo perseguían demonios y salió corriendo porque lo perseguían yo no sé si era como es que se le llama eso cuando a los alcohólicos les da delirio un tremendo se llama que empiezan a ver visiones y él empezó a ver que lo perseguía el diablo y él corría por las calles de chiquimula eso le iba yo no estaba ahí y entonces dice que entró en una iglesia esto es lo que él cuenta entró en una iglesia y el diablo ya no ya no pudo entrar ahí eso fue su experiencia porque yo sé que el diablo si se mete en las iglesias pero eso es otro otro 20 veces se metió en el huerto hermano en el desfile de Dios del libro de Job se metió dice que los hijos de Dios vinieron una vez a presentarle cuentas al Señor y entre ellos venía don Zata pero la experiencia de este hombre es que él entró a la iglesia y separó el enemigo y entonces él hace un himno que expresa a mis pies el infierno se abrió y clamé con él a Jesús y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz desde entonces por él ya no soy lo que fui una sombra sin Dios y sin luz mi esperanza y después hasta 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 testifica porque dice peregrino que vas por el valle del mal sin consuelo sin Dios y sin fe y empieza a evangelizar a mis pies pero fue una gloria halal un cántico espontáneo en él que se convirtió en un poema y después se convirtió eso está eso está en un poemario de los poetas chiquimultecos ahí está ese ese poema y entonces alguien lo agarró y le puso música y yo creo que hasta lo tradujeron al inglés yo al principio creí que era del inglés al español porque como así ha sido siempre que este era del español al inglés está aquí todavía conmigo ya no ¿cuántos quieren la gloria halal? que tu vida sea una vida musical en donde cantes con cánticos espontáneos a Dios por eso es que la Biblia dice cuando Jehová hiciera volver nuestra cautividad de Sion seremos ¿cómo? entonces ¿qué? nuestra lengua se llenará y nuestra nuestra boca de alabanza va a venir una alabanza cuando se rompan todas esas cosas se vuelve un círculo virtuoso la gloria halal sea sobre tu vida que puedas en la intimidad de tu casa y de tu oración porque mire que puedas cantarle al Señor usted sabe que todos los días lunes miércoles jueves y viernes nos reunimos a orar en la mañanita porque en los otros días también hay oración pero los que a mí me ha tocado el privilegio de dirigir son esos días y a mí a veces cuando les digo buenos días hermanos me dan ganas de empezar cantando pero me las aguanto como los cristianos hermanos pero me dan ganas de decirles echemos un himno si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando orando cualquier necesidad el orando meditad pero porque es que ¿sabe qué es lo que pasa? que mucha gente llega con el Señor pienso yo pues y está bien pues que yo respeto pues pero pero uno solo a pedir Señor ya no aguanto yo digo yo digo que si Dios solo porque es Dios nos aguanta hermano pero imagínense oír millones de esas oraciones todos los días ya viene este otra vez con esa chichada y a veces quejándose por eso por eso el Señor si dice como debemos de orar dice por nada estéis afanosos antes bien sean oídas todas vuestras peticiones con súplicas ruegos con acciones de gracias aleluya denle un aplauso ahora entonces debería se imagina alguien cantando miren 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 hay algunos que tienen más facilidad hombre que otros que tenemos que nosotros una preguntita ¿cuántos de aquí saben tocar guitarra? levante la mano por favor ¿si? y porque no los miro yo aquí no, no, no ¿saben? miren pues o un instrumento musical imagínense usted usted solito con su guitarra no como Juan Penas va usted sino que y empieza a cantarle al señor su agradecimiento su gratitud cuando sienta está orando cantando y la gloria jalal lo envolvió y usted ya no sale igual de ahí ya no sale igual de ahí su esposa lo va a tener que llamar cinco veces para el desayuno en cambio ahora usted le alega ¿por qué no está todavía el desayuno? pero si está metido ahí ya está el desayuno ya voy mi comida está a ser la voluntad de mi padre así todo místico que venga que venga la gloria de Dios la gloria jalal que nos envuelva que nos envuelva que podamos cantar los himnos del Señor ay Dios mío Dios mío Dios mío que cosa más linda es la alabanza la música transforma usted usted no se recuerda de lo que sucedió en uno de los zoológicos europeos para el tiempo de la pandemia no se acuerda que nadie iba a ver a los animalitos ¿quién lo iba a ver si estaba prohibido salir? y empezaron a tener cierta depresión los animalitos estaban alegres de no vernos a los humanos pero estaban prisioneros y les llevaron una sinfónica y cambio los animalitos fíjese que yo leí yo no le he comprobado esto pero yo leí que plantas que están creciendo que están sembradas que están creciendo les ponen bocinas y digamos si les ponen rock la planta crece hacia el lado contrario de la bocina como que dice ya cae en esa cosa pero si les ponen música clásica se acercan a la bocina usted no le ha ido eso búsquelo búsquelo y verás en el versículo 4 primero bueno búsquelo y se va a dar cuenta ay 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 por estar contando historias de esas pero son importantes porque si afecta las plantas afecta las vidas si afecta las vidas te afecta a ti la alabanza hermano hace cosas hermosas la adoración en lo bueno y en lo malo usted sabe que en la segunda guerra mundial solo sonaban los alemanes solo oían música de Wagner y era muy agresiva como para pelea y no así peleaban pues que iban con tambores bien bien espantoso la música es tremenda pero eso se ha ido desvirtuando imagínese que hermanos hermanos en Cristo que ahora no quieren tocar en la iglesia pero si se echan en las bandas de guerra para y ahí están y pero como que si se pelearan porque le copian a los griegos porque ellos hacen ese tipo de concursos y y enfrenta el otro y entonces el otro hermano no va a hacer eso pero hermanos pero y después vienen aquí no aquí no hasta me dan ganas de decir nombres pero me los voy a aguantar de grupos de grupos no de personas individuales la música atrae la gloria halal y al final de cuentas le puedo decir que la música atrae a su autor si lo que estás cantando es de juanga lo atraes a él pero si lo que estás cantando el autor es el espíritu santo alabaré tu nombre en medio de la congregación en medio de mis hermanos te adoraré gloria halal sobre su pueblo amén denle un aplauso bien fuerte al rey señor señor jesús o sea no no es para proyectarnos nosotros hermanos no es para que vamos a ser nosotros los famosos no 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 y no esa música puede cambiar totalmente los ambientes por eso porque cree usted que aquel profeta bien bravo bien bravo que le dijeron que se echaron a su profecía y él dijo mirale si no fuera por respeto al rey de judá ni te hablaría le dijo al rey de israel pero ni moda tráiganme un salmista un arpista y empezó el arpista y viene la profecía que poder hay entonces en la música que david lo mandaban a llamar cuando cuando saúl estaba endemoniado y él agarraba el arpa y el otro se calmaba hasta el demonio decía no tranquilos tranquilos habrá poder es una gloria extraordinaria padre ayúdame por favor para que esta gloria me envuelva por favor por favor por favor solo tengo que presentar una queja que hay música que es cristiana pero que no está inspirada cuando yo inicié en los caminos del señor solo había una radio cristiana y yo había decidido ya no oír música pagana y entonces ya no vuelvo a oír esa música solo tenía que oír la radio unas canciones hermano que evangélicas pero así todas entonces como que lo obligaban a uno pero que bendición cuando pasó el tiempo empezaron a ver hermanos que Dios los bendecía había bueno usted sabe algunos se fueron muy famosos pero había unos que tal vez usted no conoció si conoció de los voceros de Cristo porque esos trascendieron son tremendos pero tal vez no conoció la generación de Jesús ¿cuántos conocieron la generación de Jesús? fíjense que tremendo ellos no dijeron la nueva generación como dicen ahora porque a veces canta somos la generación que canta para Dios somos la generación ¿y nosotros qué? ¿quién no cantamos nosotros hace llorbes? porque algunos están enfatizando eso somos una nueva generación un momento un momento la nueva generación viene desde Jesús esa es la nueva generación la nueva generación es la generación que brotó de Jesús no los millennials no los patojitos ni los jóvenes de ahorita cáigame bien y nosotros pues somos generación de Cristo hermano aleluya denle un aplauso re bendito bueno tengámoslo hasta ahí yo quiero la música del cielo yo anhelo que el Señor envíe salmistas preciosos devocionales que se metan con el Señor no que anden copiando los estilos del mundo sino que que quieran no no fulgurar ellos sino ser atrapados por ese río poderoso no ser ellos el centro porque si no lo que vamos a lograr es alabar la alabanza y nosotros no venimos a alabar la alabanza nosotros venimos a alabar a Dios Señor ábrenos las puertas de tu bendición para la gloria halal Señor aquí todos nosotros juntos unánimes con un solo anhelo espíritu confesamos que si no es la música tuya que si no es la inspiración tuya no vamos a poder ser transformados y por eso te suplicamos Señor que tengas piedad de nosotros deja que fluyan los ríos las corrientes que salen que brotan desde el santuario que impactan nuestro espíritu nuestra alma y que nos hace cantar para ti Señor con alegría y con libertad en el nombre de Jesús enséñanos los secretos los misterios de la gloria halal Señor levanta ministros Padre Padre Santo bendito así como está escrito en tu palabra que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza así permite que nuestros hijos que nuestros nietos que nuestros bisnietos que nuestros niños que nuestros jóvenes sean portadores de la gloria halal Señor en el nombre de Jesús permite que nuestros niños sean bendecidos con la gloria halal en el nombre de Jesús Padre Santo nuestros pequeñitos nuestros nuestros chiquitines Padre en el nombre de Jesús que ellos sean instrumentos para que brote desde ahí basado en tu palabra Señor basado en tu palabra que haya un corazón de niño para poder alabarte Señor te lo suplicamos con todo nuestro corazón gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo dale un aplauso al Rey mientras cantamos al Señor y tu gloria descenderá tu presencia nos llenará de esa paz que solo tú puedes estar y tu gloria descenderá tu presencia nos llenará de esa paz gloria gloria a Dios declaramos esta tarde que la gloria postrera de tu casa va a ser mayor que la primera amén si aquí hay alguien que no le ha entregado su vida a Jesús es una tarde muy hermosa para que puedas tomar la la mejor decisión de tu vida hay alguien que le quiere entregar su vida a Jesús esta tarde puede pasar aquí al frente el más grande te está esperando con los brazos abiertos si aquí hay alguien que ya conoció a Jesús y se ha apartado gloria a Dios bienvenida bienvenida y quiere reconciliarse esta tarde también puede pasar aquí al frente si te has apartado si te has apartado del camino gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno estos son los grandes milagros que nuestros ojos pueden ver fueron marcados antes de la fundación del mundo para este tiempo ¿hay alguien más? te estamos esperando no te resistas gloria a Dios levanta tu manita para acá al frente bendigamos a nuestros hermanos padre te damos gracias por la vida de tus hijos por favor bendito bendito Espíritu Santo hace el milagro del nuevo nacimiento y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida en el nombre de Jesús los bendecimos venimos cancelando toda maldición ancestral en sus vidas y declaramos que hoy se marca un nuevo tiempo para ellos en el nombre de Jesús dale un fuerte aplauso al Señor Dios es bueno han pasado varias peticiones para que oremos por ellos y lo vamos a hacer amén hermanos Dios les bendiga tomemos un minuto para para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia les voy a pedir a mis hermanos que están pidiendo peticiones de oración por cumpleaños que puedan acercarse aquí a mi lado derecho cualquier otra petición especial pueden acercarse acá tomemos un segundo padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias por tu bondad gracias por tu misericordia gracias porque hoy hemos recibido de gracias Señor y te pedimos Señor en el nombre de Jesús que esa misma gracias Señor sea enviada a donde sea Señor que están estas peticiones Señor el origen de estas peticiones en el nombre de Jesús enviamos sanidad Señor una palabra de sanidad una palabra de salvación restauración libertad libertad en el nombre de Jesús de paz una palabra Señor de gozo que pueda venir Señor en el nombre de Jesús esa respuesta que mis hermanos están esperando en el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves con bien Señor que nos lleves de regreso a nuestros hogares a nuestros destinos y que nos guardes Señor en el nombre de Jesús a ti sea la honra y la gloria Amén buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cerca Isaías 55 6 Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia Palabra Infalible una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo en vivo desde el auditorio de la iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala la Biblia de la iglesia de Cristo la Biblia de la iglesia de Cristo y en la ciudad de la Biblia un nombre de Jesús Gracias.